qué tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima en la esquina azul en el blue corner tiene 30 años y un peso exacto de 76 tiros 550 gramos potencia americana noqueadora que le da un récord de poder 8 peleas 8 ganadas 7 knockout les presento al hijo lo predilecto de un ex campeón mundial indestructible invicto de miami florida robert russell daniel junio rojo rojo la esquina roja está loca les presento al campeón y defensor del cinturón el argentino que hace muy poco nos sorprendió a todos con un knockout demoledor que lo queronó rey su peso oficial 77 kilos 50 gramos y muestra un récord de 18 duelos 13 victorias 5 derrotas y 2 knockout arriba rafael a santa fe tu guerrero favorito está acá en knockout a las drogas gabriel lomar el loco día primer round va quedando todo preparado para la última pelea de la noche mañana estaremos también en el casino con quiroga y jitu con el nacer romero y mayerlin rivas con título del mundo el árbitro y los protagonistas hay que parar las antenas segundos afuera primer round comenzó argentina estados unidos bueno miami un buen pro la ciudad que será de messi un buen aperto de ahí proviene daniels un buen boleado junio robert daniels el 15 de diciembre noqueo a carlos pérez en su último combate realizado en colombia cuantas medidas traerá daniels a la noche del casino derecha ahí daniel a la lona metió la derecha a díaz daniel a la lona llegó la bomba suelto engreído ostentoso muy bueno llegó la bomba riesco envase cerrado es sin medida lo agarró mal parado a daniel no le quedó ni un cubito nada parejo qué derecho que metió el argentino gabriel amarillo y hay que ir a buscarlo porque qué buena mano se levantó turbado oído algo mareado tratando de disimular lo pasado de copas que ha quedado daniel cruce izquierda subida de daniel arriba se hace explosiva la pelea porque el noqueador invicto de miami va a buscar y el argentino tiene la derecha en el gatillo eh sí pero atención que también tira el norteamericano se puso lindo el combate de entrada eh pero el pómulo izquierdo en la cara de daniel pero elevado por esa derecha que llegó de manual zurdo contra diestro le abrió la puerta la guardia baja del norteamericano una guardia para seguir con la racha no ya dijimos la muy buena victoria ante brisola atención ahí va en una categoría donde las varones excelente aper pisan dañan tiran ancho de izquierda en esta producción de torneos la pantalla lidera en deportes en la argentina estamos en boxeo de primera 30 años subida de daniels izquierda abierta lo movió eh otra vez llegó la mano del loco le prenden el samba daniels le prenden el samba daniels es ahora loco es ahora es ahora se va la vuelta un buen round endeble el norteamericano los envíos que llegaron a destino no lo veo tan sólido eh sacando los golpes a daniels me parece que sintió mas esta que la caída y todo eh el gestito del pesaje le vuelve como un boomerang al pecho la mete el loco arriba la mete el loco por el movimiento del norteamericano se acabo la vuelta segundo round segundo asalto a boxear un buen cross que linda que esta la pelea de los medios pesados pantalón negro para daniels en el norteamericano llega en victo en 8 con 7 victorias por knockout y una caída en la primera vuelta en el casino buenos aires ante el loco díaz experimentado probador que le prueba también la mano a daniels al menos en el primer asalto se prendió ¿no? y no lo sintió vamos a ver si eso continúa de esa manera ¿no? digo experimentado probador el loco díaz porque perdió con el cuervo Silva muy bueno perdió con Amilcar Vidal en Uruguay con Gerardo Vergara con rivales de Fuste ¿no? y de mano pesada Silva y Vidal parejo con Wilson Sánchez en su momento y acá está parejo buscando la victoria que lo destaque que lo levante que lo eleve en la marquesina de viernes ya sábado cross derecha cross izquierda excelente en la producción de la jornada genial y Roboski domina el combate y este 1-2 abajo de daniels con menos potencia ¿no? que en el inicio del combate después de la caída y de esa zurda de Díaz derecha lo movió enero ¿eh? lo movió otra vez cualquier mano que llegue plena destino lo desinfla daniels ajá y eso que no está trabajando abajo Díaz buena guardia se entra arriba porque sabe que le duele al norteamericano es evidente que hay consecuencias de la primera vuelta en daniels no está bien está parado está parado y va a buscar Díaz va a buscar Díaz va a buscar Díaz lo tiene Díaz no quiere más Daniel ¿eh? ha cruzado un golpe antirreglamentario no quiere más este señor que va a parar la pelea tiene que seguir combatiendo cuenta no quiere más Daniels se lo ve está turbado se le viene el tren guarda que quema negro guarda que quema Daniels surda en punta derecha arriba tambalea lo tiene el loco lo tiene el loco vaya loco que lo tiene vaya loco que lo tiene derecha lo tiene tambalea como el involteable Daniels el árbitro tiene que estar atento está el loco de pie el moreno Daniels que sin embargo se la juega en el toma y dame excelente que pelea que round furioso en boxeo de primera le pasa el tren por la cara loco no se sube tercer round señoras y señores a parar las antenas a prestar atención bueno tiene gestos Daniels un buen tron de ya no bancar la parada un buen buen tron con la derecha arriba un norteamericano ajá que se la va a jugar a una mano no tiene mucho mas abre la boca ha sentido el trajinar de la vuelta 1 y 2 tiene que ser cerebral pero de corazón caliente el loco Dias bien ahí la derecha abajo dos veces atención eh asegurarla asegurar la bocha loco parejo llega a la derecha cortita arriba de Daniels izquierda al plexo derecha arriba se la juega el norteamericano noqueador que le ha pasado mal que abre la boca baja mucho la izquierda Daniels cuando prepara el golpe y ahí va la derecha de Dias justamente por esa puerta se muestra Daniel a los saltitos como queriendo demostrar que está bien que tiene agilidad domina el combate perdió explosión el boxeo del norteamericano desde la primera caída pero está Merced de un golpe neto de Dias eso es lo que muestra el combate hasta ahora parece prender de un hilo llegó loco arriba calibró tiró y llegó guarda guarda que quema Daniels se pronta la bomba en el casino buenos aires bueno buena guardia para tirar a fondo el moreno el chap de derecha ya no es un chap sino un toqueteo ahí lo sorprendió bien con la zurda excelente que se aportó todavía impone respeto pero se suelta el argentino quema abajo el norteamericano con el gancho de derecha llega el 1-2 desde afuera 42 para el cierre del capítulo 3 la pelea es a 10 el round más tranquilo pedazos por ahora después de la calma eso llega la fuga llega la tormenta un buen copate un buen rau la tormenta que veremos si la trae el loco derecha abierta de Díaz otra derecha de Díaz excelente cambiando el temporal Moreno Daniels y ahora esquiva por lo menos aunque se lo nota muy cansado salto se acabó la tercera cuarto round la noche que Canizales le ganó a Matejón la eliminatoria a MB esa categoría que tiene a Junior Zárate al argentino pidiendo pista un buen cross sería lindo verlo un buen cross canizales buen boleado bien hay que secar el rincón buen combate seque seque casi no llega a nosotros peorazo cuidado eh seque si se llega a mojar con el frio que hace no no mañana la del Mangullo se la encargo eh le pedimos cambio gracias fuerte gracias parece a boxear arranca el cuarto capítulo pdp 30 años muy bueno hay humo se va Daniels que tomó la iniciativa en este asalto intentó también el tercero vamos a ver si se impone ahora parejo sale el loco caminando hacia atrás esquivando la izquierda abierta de Daniels derecha abierta ahora de Loco Díaz de Gabriel Omar el Rafaelino con los nombres del Bati cruz de izquierda excelente todavía si no está en gran distancia para descargar Daniels pero ha bajado el ritmo Díaz eh en este asalto cuando se le abrió la puerta del knockout la dejó pasar no entró el loco pero ya mostró que pega duro y que Daniel recibe y no aguanta al pecho derecha ajá buena guardia descendente mano izquierda apoyo en las manos de Daniels que ganó 7 de 8 por knockout el gol bajó ahí hay otro gol de vuelta eh tocaron cabeza llegó arriba el loco dañado Daniels llegó arriba el loco su urba ascendente atención pareció patear la moto Díaz llega el loco está a punto está a punto Caramelo, Caramelo, Caramelo está a punto Díaz de caer, está a punto Loco de ganar derecha retrocede el norteamericano lo tiene Gabriel Omar pegar al arco Gabriel Omar está bien metela Gabriel Omar un buen ram surdo y se mueve Daniels metela Díaz metela, 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 metela sale Daniels el ascendente paso atrás para Díaz que lo liquide perazo porque si no es boxeo ese eh liquida lo que está regalado Daniels se le va eh se le va otro asalto no está la medida Daniels derecha ahí pareció tambalear pareció caerse está en el caos de pie Daniels no lo define Díaz no lo define Gabriel Omar quinto round golpiza que le da Díaz de vez en cuando bueno en fin bueno hay que secar otra vez me parece o no un buen tro no bueno van a quedar secuelas como dice usted a boxear buen boleado cicatrices de la pelea a boxear vuelta 5 bien ha dado pasado de copas Daniels toda la noche del casino eh acodado en la barra parecía todavía está a tiro todavía está en pelea todavía está confiando en una mano porque es noqueador al menos los números marcan eso 6 peleas en estados unidos 2 en colombia uno cuando están los rivales no han tenido gran tenor pero hay que ganar 7 por no cabe si señor hasta hoy no ha parecido ese golpe si en los puños de Díaz es que la primera caída lo desinflo parejó le quitó totalmente el poder de fuego que buen mano estamos llegando a la mitad de la pelea y hay que ver si Díaz lo sigue golpeando así cuánto va a aguantar ¿no? más allá de la excepción y de seguir en ningún momento sintió la mano a día de excelente pero es verdad que cuando tuvo que acelerar romper el molde, cargar el ritmo, definirla no lo hizo bueno en la pelea con Rizuela pasó algo parecido hasta que en el noveno terminó con un knockout tremendo vamos a ver, vamos con el quinto ascendente de Daniels que está fallando mucho que abre la boca que tiene las piernas de mimbre en la noche se le doblan las piernas ya Dani del Junior meta loco, meta izquierda arriba meta loco meta loco lo tiene ahora si buena guardia se va a acabar a punto, a punto, a punto, a punto de cabeza Daniel Sarpillo de cabeza Daniel Sarpillo es tuya loco termine la árbitro termine la no tiene sentido termine la juez está punto loco, está a punto aguanta Daniel vuela la toalla por fin sentido común del rincón y no del árbitro no estuvo a la medida Daniel ganó el loco ganó Gabriel Omar un gol de campeonato metió Díaz otra pelea por knockout en poco más de un mes a Kevin Rizuela ahora un invicto que venía de Miami Robert Daniels Junior que está llorando desconsolado en su rincón porque no está de acuerdo con que le han frenado el combate ahí está está muy bien lo que hace el entrenador realmente conoce a su pupilo Díaz lo había castigado prácticamente todos los rounds le habían contado dos veces lo tiró cayó semi para adelante algo que en el boxeo cuando uno cae para adelante es difícil de levantarse se incorporó y siguió recibiendo castigo no había chance de defensa y contragolpe más allá de la absorción que mostraba para levantarse y tratar de seguir en pelea no le alcanzaba porque Díaz con su potencia lo terminaba liquidando desde el primero ocurrió y por eso terminó casi en mitad de pelea definiendo la gloria y el drama en la misma escena la alegría y el llanto en el mismo desenlace yo no puedo creer como el árbitro no terminó antes esta pelea no puedo creer como dejó a palear de esa manera al protagonista porque ahí ya estaba ya estaba dejó correr después de esa caída donde el boxeador está extraviado los ojos hidos y fíjense que sigue recibiendo castigo ahí tira la toalla está consciente sí pero ese no es el único tema de esto damas y caballeros el árbitro del combate señor Cristian Delgado detuvo la contienda a los 2 minutos 41 segundos del round número 5 ganador por knockout técnico y mantiene el reinado en la categoría Fede Latin medio pesado AMB de Santa Fe Rafaela Argentina GABRIEL OMAR EL LOCO DÍA acá está el pleno de la noche el que metió al loco en la pelea de su vida en el escenario de su vida ante el rival norteamericano invicto y noqueador le sacó el invicto lo mandó a los vestuarios llorando y lo celebra en el batacazo de la noche con su gente